Porque ya, I really want her, I want you Tell me, tell me baby, why can't you leave Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah The best, best, hey, hey Hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Trrr, trrr, tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Trrr, trrr, tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confess Vamos a hacerlo como si fuera gan Yeah, ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2B, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos to' la noche entera Y veo tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh , oh, 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 oh Hey, 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 hey Ven acá No perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez a 20 aligientes más no más La forma en que me mire y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dye Te veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo Salle La Casa, San Andrés Mister Phone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business E ven acá, es y se voluena Eh, eh, eh Yeah, Hey Leotherapy Eh, eh Land, eh, eh Así se ve Lulk,hour introducción Quо Quote, qué giro Said Us Lili L interface Lydia